La cooperativa de ahorro y crédito COFINEP realizó en pasados días su reunión de asamblea en el municipio de Sonzón. Esta cooperativa ha estado por cerca de 10 años en el municipio, prestando sus diferentes servicios a la comunidad de Sonzón. De ahí que se decidiera llevar a cabo este encuentro en la localidad. Un momento donde la cooperativa tiene un nivel de cartera muy cercano a los 3.800 millones de pesos, un nivel de depósitos que está también muy cerca de 2.800 millones de pesos y tenemos un nivel de aportes cercano a los 330 millones de pesos. Eso digamos que es lo que se ha logrado en esta historia, pero queremos dinamizar mucho más el comportamiento y la cercanía a la cooperativa con la comunidad y aumentar nuestra base social de manera dinámica acá en el municipio. Estar más próximos a los ciudadanos, sentir más sus necesidades y acompañarlos en las soluciones de las mismas y por eso parte del ejercicio que estamos haciendo el día de hoy es buscando precisamente ese objetivo. COFINEP tiene 58 años de estar en el mercado financiero nacional, teniendo sedes en varios municipios del departamento de Antioquia y en la ciudad de Bogotá y Manizales. Hemos tenido el gusto de venir a Sonsón con el propósito de hacer la evaluación trimestral que hace el consejo y lo que hicimos hacer para fortalecer la agencia de Sonsón de COFINEP y para mostrarle a nuestros asociados toda la fortaleza comercial y financiera de la cooperativa y por ahí derecho para enterar al consejo de la importancia económica que tiene Sonsón, de su capacidad de producción, de su fuerte crecimiento en el tema agroindustrial, en que Sonsón es una despensa económica muy importante para Antioquia y que aquí queremos abrirle las puertas a tantos emprendedores desde el punto de vista económico-financiero. El éxito de COFINEP en sus más de cinco décadas se debe según al personal administrativo, en lo valioso que es el sistema asociativo bajo el cual se rigen las cooperativas en Colombia. No, o sea, no hay ninguna limitante, es voluntad, es querer y entender el modelo cooperativo, de que este es un modelo donde todos sumamos y todos nos ayudamos y es con las acciones como uno va entendiendo muchas veces cómo funciona el modelo. No hay ninguna limitante, o sea, simplemente es disposición. Gracias.